Situada en el circuito artístico del corazón de Polanco, se encuentra la Galería Obra Negra, espacio dedicado a difundir el trabajo de artistas interdisciplinarios mexicanos e internacionales con nuevas propuestas. La curaduría de la muestra corre a cargo de Michel Blanczube. Entre sus trabajos anteriores, se destaca como curador asistente del Museo de Arte Contemporáneo de Marsella entre 1996 y 2001. En la exposición actual, se presenta el trabajo de las artistas mexicanas Sofía Fernández y Beatriz Morales, en cuyas obras se destaca la experimentación y el expresionismo abstracto como eje creativo. Pero las dos comparten un tipo de uso de textura, muchas texturas, comparten un uso de la cera, un uso de la cochinilla en sus obras y obviamente se van más por algo más abstracto que figurativos. Lo que trato lograr en mi trabajo es un contacto y una comunicación con la naturaleza, tratando de formar patrones y texturas y colores que asimilen un poco lo que produce la naturaleza. Últimamente estoy sacando pigmentos de plantas, de animales, de tierras. Eso es lo que más estoy recurriendo ahorita. Pero el óleo lleva conmigo desde que empecé. Un tiempo usé harina, un tiempo usé tierras, o sea, pegaba tierras. Eso fue como lo primero. Pero ahorita más que nada es el proceso de sacar pigmentos y colores de la tierra. Y lo más nuevo a mi familia de materiales es la cera. Siento que se crean formas que reflejan mucho la naturaleza. Un intento, o quiero más bien, involucrar tradiciones no técnicas tradicionales artesanales en mi trabajo. Quiero seguir con la investigación de artesanos, tradiciones mexicanas, viajar, conocer, explorar más sobre los colores de la tierra y tintes. La galería se encuentra comprometida a fomentar procesos creativos de los artistas emergentes. A través de su proyecto Vitrina, Activo 24-7, los transeuntes podrán ver el proceso creativo de los artistas. Los trabajos de Beatriz y Sofía podrán visitarse a partir del jueves 8 de febrero hasta el 18 de marzo de 2018. Con información de Exa Castruita e imágenes de Erick Gómez, Notimex.